Vamos a empezar a ver algunos de los looks. Primero tenemos a la pareja de conductores de alfombra roja, que brillaron, eh. Anita y Jere. Impecables. Estaban impecables. Ahí estamos. Bien, esto estaba perfecto. Sí, bueno, yo no puedo... Ana estaba de corto o de largo ahí? De corto. No, de corto. De corto en un traje de satén de seda natural y... Ese lo cosió uno que anda bien. Muy bello. ¿No? Un tal Rivero. Es un Rivero. Ese sabe. Original ese sabe, totalmente. Muy halagada, eh. Muchos me preguntaron por el vestido, quién te lo hizo, y pasamos... Y me parecía que el canchero, como ella tenía una actuación dinámica, que estar cómoda... Claro. Entonces de largo tampoco daba. ¿Y Jeremías? Jeremías. Acompaña bien. Impecable, impecable. Yo insisto, los chicos estaban, pero muy, muy, muy bien, muy bien lookeados, casi todos. Bueno. En línea general. A ver, ahí estamos. Impecable, peinado, todo bien. Todo, Ana Lía. 10 puntos. 10 puntos. Perfecto. 10 points. ¿Tenemos más para ver, señor Diré? Sí, tenemos a Nazarena Vélez. Empezamos la recorrida, dale. Creo que en Nazarena tenemos un look, como vos decís, no más casual. Exactamente, totalmente. Nazarena se había ido de negro, así como sin brillos. Era la tendencia, me parece, como adecuada para el evento. La gente supo ubicarse y supo tener en cuenta eso, ¿no? El entorno y también lo que quisieron hacer, una fiesta popular, ¿viste? Lo que se quiso hacer este año de la estrella de mar. Lograr algo de que todo el mundo tuviera llegada. Y con el acceso de mil personas, ¿eh? Mil ciudadanos de la provincia, por primera vez pudieron estar en la sala. Exactamente. Que me parece... Y todos los elencos completos, la verdad que... Me parece genial. En eso ganó. Y eso, ya te digo, con un look totalmente muy net, así en negro, con una hebilla, me parece muy bien. Alejandro Müller. Bueno, acá lo tenemos, Alejandro Müller. Bueno, conocido como el huevo. Müller es una persona, es un personaje ya también, ¿no es cierto? Müller sin filtro. Ayer en la nota con Jere empezó a hablar de los premios. Y después también diciendo, no, los premios no sirven para una mierda, no, alguna cosa así. Muy sin filtro, ¿no? ¿Qué pasa con los collares? A mí para hombres y para estas ocasiones no me parecen adecuados. Pero sí me parece, ya te digo, para una playa, para ir a otro tipo de evento, pero para una estrella de mar. ¿Va la camisa sin moño o sin corbata? Yo en ese tipo de evento me siento desnudo. No, me parece que siempre queda mejor. Me parece que es como que te da el toque final. Totalmente. Exactamente. ¿Y si va el jean, por ejemplo, en los hombres para este evento? Sí, puede ser. Sí, siempre que lo acompañen, como decís vos, con un buen saco. Un elegante sport. Un elegante sport. Depende de la calidad y color del jean, ¿no? También, creo que Darín estaba sin corbata, pero estaba bien también. Darín es Darín igual. Darín es Darín. Primero es modo que es increíble. Tiene luz propia, decía Morán. Lo decía hoy, no estaba iluminado, estaba esperando que corran la grúa para entrar y todo el estadio lo había mirado. Exactamente, creo que estaba de remera. Sí, sí, claro. Y estaba muy bien. Exactamente. Otra liga. Juega en otra liga. Sí, sí. Ando Funes y Kitty Locane. A ver. Ahí lo tenemos. Muy bien, sí. Bien. A ver, él más o menos, no los veía bien. Sí. ¿Por qué más o menos? La combinación del saco es como, digamos que un poco de modé, la verdad, en cuanto a la tendencia. Lo que viene de saco para hombre. ¿Qué viene hoy de saco? Es algo más entallado. Sí. O sea, si lo tenemos como ejemplo, estaba mucho mejor vestido un Flavio Mendoza, ¿viste? Sí, sí. Y si bien quizás estaba... Bueno, Flavio tiene una personalidad para ir más jugado también. Exactamente. En colores y también en diseño. Exactamente. Pero me parece que están, bueno, Franchella y Suar, otros dos personajes que no llevaron... Corbata y Monio. Pero estaban los dos impecables también vestidos. Y se llevaron el oro. Totalmente. Los grandes ganadores del oro. Por ejemplo, en el caso de Adrián, tiene un saco que es como rasado, ¿no? Exacto. Y no tiene modé. Una de las mejores vestidas para mí fue, en este caso, Erika Rivas. Divina, ¿eh? Me encantó. Bueno, ella siempre busca un look años 50, que es lo que a ella le favorece, lo que le gusta. Es como la Audrey Hepburn, ¿no? Le gusta el... denotar su cintura. Sí. Bueno, yo tuve un par de entrevistas con ellas y la verdad que estaba impecable. Para mí fue una de las más acertadas en cuanto al look. Bueno, la haría muy callo, tranquilo. Con Erika compartimos peluquero, ¿eh? Ah, muy bien. Muy bien. Dato. Ahora sí. Ahora sí. Oh, una más, dale. A ver. Acá tenemos a Emiliano Rela. Emiliano Rela, ¿qué hora es el cumpleaños? ¿Hace el cumple, Emiliano? Le mandamos un beso, un beso grande. Totalmente. Está muy bien también. Impecable. Por eso te digo, los chicos se habían esmerado mucho. Había muchos chicos muy bien lookeados y, ya te digo, con zapatos impecables. Él está impecable. Siempre, sí. Complejo, muy bien. Estaba también nominado. Sí, por Regato Salvato. Por Regato Salvato. Emiliano es un hombre que le da mucha atención a su vestuario. A su vestuario y a su físico. Comparto gimnasio con él. Gracias. Así que todas las mañanas lo veo en el gimnasio, también entrenando. Así que es un chico que se cuida mucho. Lo tenemos a Jere en el móvil, uno de los dueños de uno de los grandes looks de la noche, Jere. Sí, comparto gimnasio con vos, Pepe. Conmigo, sí, totalmente. Yo el que vaya a las 11 de la noche puedo compartir gimnasio, porque voy a las 11 de las 6 y media. Ah, vos vas a los chacentos a los cuales vas vos. Se puede funcionar. Te imaginas. Bueno, tenemos acá a Mariquena del Prado. Bueno, Mariquena del Prado es un personaje, exactamente, que no requiere como... Y es su estilo, claro. Exactamente, personal, particular, así que no requiere crítica ninguna. Es su look, su peluca, su impronta propia, pero me parece también que estaba... Todo el elenco estaba muy elegante, muy vestido, con mucho brillo. Claro. Jere, vos cómo lo viste, ¿eh? Para mí, Mariquena, una de las grandes ganadoras de la noche, ¿eh? Sí. Porque se llevó el premio a Mejor Revista, que es uno de los premios más importantes, históricos en Mar del Plata y en el mundo del teatro. Y también el caso de Andrés Teruel, que fue la revelación. Claro. Bueno, me parece que Mariquena fue uno de los protagonistas de la noche. El look, por supuesto, a cargo de lo que diga Marcelo Ribero, está bien. Es el personaje, por supuesto. No, pero es el personaje. Sí, exactamente. Ahí lo se puede evaluar desde ese punto de vista. Y hay que destacar lo que hace Mariquena ahí en la Casa de Río David, y todos los espectáculos, ¿no, Jere? Que es increíble, un mundo aparte. Tal cual. Junto a Juan Anzúa, que es su productor, hace muchos años. Generan el espectáculo en la vía pública. Genial, una genia. Sí, la verdad que es un fenómeno de estudio. Tal cual. Y es increíble lo que pasa. Fátima. Fátima Flores, hay que reconocerle que va mejorando paso a paso su estética, su look. Ha sido una chica que ha cambiado su make-up, ha cambiado también su vestuario. Digamos que va como aprendiendo. Yo lo noté, yo creo que va escuchando. Exactamente. Va escuchando que eso está muy bien. Recomienda al diseñador cuando hagas un vestido allí, fíjate cómo te vas a maquillar y todo eso, digamos, está sobre eso también. Porque claro, me encanta, ¿no? Los zapatos, la cartel, todo, todo lo que acompaña. Fátima que está cumpliendo años hoy también, ¿eh? Ayer está esperando las 12 para festejar. Bueno, tenemos una más. A ver, si no me equivoco, hoy es el cumpleaños. Es la vestuadista de Fátima. La vestuadista de Fátima. Se fue muy alegórica al evento, me parece. Como que le puso mucho énfasis a la Estrella de Mar y se puso la estrella encima. Muy moda. Caracol, todo. Quizás es un look muy exótico, que no comparto. Sería un traje cípico de los Estrellas de Mar, como tenemos el del folclore, el del tango. Exactamente, totalmente. Belén Francese. Belén Francese se la notaba un poco incómoda con el vestuario, ¿eh? El que se le había realizado es el chico que está ahí al lado. El requisito que es compañero y es productor de la obra de Regatos Salvajes. Y él le realizó el vestido con una tela que dijo que trajo de Nueva York. Pero no se le notaba a ella cómoda. No se le notaba cómoda de busto. O sea, como que no le sentaba bien tampoco. Y tampoco le favorecía ni siquiera a su cuerpo. Muy señora estaba, ¿no? Sí, no. Y sin ser malos, quiero decir, siempre la mujer tiene que cuidar muchos de sus brazos. Viste, todos esos detalles. Y a ella dejaba muy expuesto lugares quizás que no la favorecían con ese vestido. Sí, está en composé con Farfán, que es su pareja, que está al lado, más informal, pero está en composé de colores. A ver. Bueno, Maggie Bravi estaba muy bien. Y la verdad no sé cómo hizo para conseguir algo. Porque te cuento, en la infidencia pasó por mi atelier a la mañana. Y Maggie Bravi es mínima. Es mínima. Es mínima. Es mínima. El otro día estuvo acá. Es muy pequeña. Es muy pequeña. La verdad que... Es una bomba, pero muy pequeña. Es divina, pero sí, es muy pequeña. No, déjalo claro. Y con Buscari los dos estaban muy bien. La verdad que era una pareja como explosiva. Dentro de todo, se los veía... Buscari siempre impecable. Sí. Y siempre le pone mucha atención a su actuar. También, a su look, exactamente. Bueno, Flavio. Y Flavio también, exacto. Como ya hablábamos. Con Facundo Maffei. Exactamente. Los dos estaban muy bien dentro de su estilo. Por eso, insisto, yo vi casi que los hombres mucho mejor lookeados que las mujeres. El súper entallado como el de Flavio, hay que llevarlo también. Hay que tener un cuerpo. Claro. Que se la banque, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí tenemos la Cicela Bernal. Con Díwan. Que Díwan capaz ya está un poco desprolijo por el tema. Díwan ya se agarró trompadas ahí, ¿no? No, ese no es Díwan, no me parece. No, acá está con Milton Carvalho de Capalance. Exactamente. Cicela Bernal sí, que está muy bien. Tenía un vestido quizás muy cerrado para su... Súper adherente, ¿no? Sí, exactamente. Mucha curva. Mostrando todas sus curvas. Parece body painting. Exactamente. Es que quizás con algo un poquito menos adherido le hubiera quedado... Está bien para mirar igual, ¿eh? Sí, obvio. Claro. Hay que bancarse. Hay que bancarlo, ¿no? Y el marido, la verdad que es súper enamorado de las palabras para con ella impresionante. Yo no estuve presente en la fiesta, pero obviamente me informé y una de las cosas que me dijeron fue qué amor el marido de... Sí, no, 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 no sabes. De Díwan, Díwan, productor de... Sí, total, total. Esta pareja es mi preferida. Jimena Cardi y Nico Bases. Jimena Cardi estaba muy... Son dos diosos. Los dos, los dos, un look, los dos cancheros, súper cancheros en cuanto a su look y también a su personalidad, el dinamismo que le ponía en la onda que le pusieron. Fueron los primeros que empezaron a saludar como cuando la reina del mar y las princesas aparecieron, viste, así, a saludarlos. Sí, 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 estaban a pleno. Bien preguisa como nos contabas, como decías el otro día, Marcelo, que estuvimos acá con el vestido mostrando acá un poquito de panza, no el ombligo, un poquitito, ¿no? Y que igualmente para una fiesta de gala queda buenísimo, sobre todo con el cuerpo que tiene. Bueno, es la última, última, última tendencia, el último desfile de Chanel, la colección de Primavera-Verano 2016, nuestra, sería del próximo. Sí, claro, lo que viene. Lo que viene para nosotros es todo eso, la falda con el top y con... Sí, dejando un poquitito. Exactamente. La falda tiro alto, digamos. Exactamente, y dejando ver... Está bueno porque el 2016 le da tiempo a ponerse, a poner la panza en condiciones. Exactamente. Por eso hay aquí la gimnasia, tenemos un look más, a ver. Bueno, tenemos a Larrito. Larrito, Larrito, quizás un poco corto el modelo, igual ella es una bomba, digamos, y se lo permite, pero me hubiera parecido más adecuado, un poquitito más largo quizás. También el personaje muchas veces tiene que ver con la ropa, ¿no? Exacto, pero bueno, yo no creo tanto en eso, viste, que hay que salir un poco del personaje y sí ser un poco... Depende del momento, digamos, hay que adaptarse a las situaciones que uno se va presentando. Exactamente. Muy bien, tenemos un look más para ver quién tenemos. Dale. Carmen Barbieri. Se cayó la seta del zorro. Carmen Barbieri, ¿qué te pareció? Carmen estaba bien, creo que estaba de pantalones, sobre, debajo de como una túnica adherente, bordada, digamos que ha tenido un cambio bastante importante en su físico y entonces ella está buscando siempre revalorizar sus curvas y el tono la favorecía también, es una hermosa mujer y se la veía bien. ¿Qué pasa con esto de los pantalones? Veía el otro día un look de Jennifer López, creo que era un Versace, donde tenía un pantalón con una falda por encima. Sí. Esto está de moda, se usa y me parece hermoso. Oye, era pantalón. Eso fue, lo usó de la penúltima colección de Versace en blanco, totalmente. En blanco con dorado. Exactamente, sí. Lo tenemos a Jere en el móvil que estuvo ayer cerca de todos allí. Estuviste con Carmen, también protagonista, otra vez, ¿no? Sí, Pepe, lo contó para todo el país en la Enfombra Roja, el look de su pelo. Se dejó el pelo así, así de largo, porque va a filmar una película. Está filmando una película, lo va a filmar dentro de muy poquito, este año. ¿Dijo qué? Después de eso que le pidieron que se deje el pelo largo y, bueno, yo me dejé el pelo así, ¿viste? Está perfecto. Es un protagónico el que está haciendo, ¿eh? Mirá. Me voy a contar más que lo cuente ella, pero es un protagónico. Mirá qué groso. Bueno, gracias Jere, muy bueno. Marcelito, los looks, ¿bien entonces? Dentro de todo, insisto, Mar del Plata... Hubo mamarracho, que vos digas, ¿qué hiciste, por Dios? ¿Qué te pusiste? Y siempre hay, pero no los vamos a decir. Perfecto. Los vamos a dejar en... ¿Contaste muchos? Y la verdad que sí, hubo. Bueno. Pero, insisto, Mar del Plata es ecléptico, Mar del Plata da para que cada uno sea libre y lleve... Y sobre todo, los elencos, viste, marplatenses son más liberales desde ese punto de vista. Entonces, no están tan... Muchas gracias, Marcelo. Gracias por ver. Gracias por ver.